¿Cómo piensa usted realmente dentro de su plan crear más puestos de trabajo para los guatemaltecos? Tú sabes que el Estado o el gobierno no genera empleos. Así es. Solo tiene sus plazas, pero no es promotora de empleo. Claro. El empleo lo genera la iniciativa privada, los inversionistas, el emprendimiento, eso es lo que genera el empleo. ¿Qué pasa? Para que vengan inversionistas, hay que darle las condiciones adecuadas para hacerlo. Hay que automatizar los trámites del Estado, hay que darle la infraestructura correcta y hay que empezar a activar todo el funcionamiento del Estado para que los inversionistas vengan y creen más empresas. Al crear más empresas hay más bienes y servicios, hay más oferta de bienes y servicios y los precios bajan. Y se activa la economía, además de que se generan muchísimas plazas y más empleos y puede optar a tener mejores salarios. Porque el salario verdadero se da a través de más oferta de empleo. Si hay más oferta de empleo y las empresas necesitan contratar más personal, entonces hay opciones y pueden optar a pagar más. De hecho, ya lo están haciendo. Ya ahora ya los salarios para las personas que se dedican a trabajar, por ejemplo, en la construcción, ya no consigues un albañil por 100 quetzales. Hoy cobran 200 quetzales. ¿Por qué? Porque hay muchísima demanda en construcción. Es un ejemplo clarísimo. ¿Por qué hay demanda en construcción? Ustedes saben por qué subió tanta la construcción en Guatemala, por las remesas familiares. Todos nuestros migrantes empiezan a construir aquí o a comprar donde vivir, porque ellos sueñan con regresar a vivir a Guatemala y se fueron sin casa. Y ahora tienen la oportunidad de comprarla. El ingreso de ese capital, 17 mil millones de remesas familiares, ha subido muchísimo la demanda de empleo en construcción.